Bueno, propuesta para el fin de semana, a ver, el 29 de abril, el Día del Animal, sí, bueno, lo dijimos, destacamos la importancia de la protección de los derechos del animal también, y en este sentido ya es una nueva cita, porque se va haciendo por quinto año, digamos, consecutivo, lo que es el festejo por el Día del Animal, y esto va a ser en el Parque Aguirre, ¿no? Así es, el próximo domingo usted puede ir con su mascota también y celebrar un hermoso día junto a otros animalitos también, Daniel. Exactamente, si hay sus mascotas, se la van a pasar muy, muy bien, ¿no? Bueno, yo por ejemplo puedo llevar al lobito, al moro, también, y yo voy con mi Jesús. Vos vete con Jesús, sí, con el potrillo, ¿sí? Pero en este sentido vamos a hablar con Adriana Albornoz, que forma parte de la organización también, y forma parte también de una de las asociaciones, ¿sí?, que está organizando esta movida en el Parque Aguirre. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están preparando esto? Bueno, están a full los chicos, las distintas asociaciones que integran el festejo, que gracias a Dios lo venimos haciendo año a año, por quinto año consecutivo. Son, hasta el momento, son 16 asociaciones las que están incorporadas, digamos, en el festejo, que siempre desde enero, diciembre, ya empezamos a preguntarnos, ¿hacemos un nuevo año más? Entonces, bueno, con la ayuda de todos nos venimos sumando. Este año vamos a tener la participación que nos han prometido de termas, de frías y de los quirogas por segundo año. Y una escuelita de quinoterapia, así que van a ir con dos caballitos disfrazados para participar del desfile. Qué lindo, qué lindo. Ahora, son muchas asociaciones, por lo que observo, ¿no? Sí, sí, son... A ver, la gente que vaya va a encontrar todas esas asociaciones o esos grupos de protección animal que muchas veces son, yo les digo, seguidores en las redes sociales, entonces a todos ellos los van a encontrar ahí y, bueno, se va a hacer, como ustedes decían, este domingo 5 de mayo, a partir de las 16 y 30 horas en el estacionamiento que está al costado del carrusel, en el Parque Aguirre. Bueno, en ese lugar ya lo hemos tomado como ícono. Bueno, y con el total apoyo y la participación directa, la intervención directa del Intendente Norma Fuentes, que todos los años nos, bueno, en estas dos gestiones que tiene, nos está apoyando y siempre en forma directa con el tema de los animales. Van a... Es muy lindo resaltar porque va a haber dos grupos de música, va a estar Sirena Duos, va a estar Octavio, la conducción de Quique Ramayos y para que la gente vaya y aproveche, va a haber antiparasitarios, colocación de antiparasitarios gratis y la colocación de la vacuna antirrábica, la van a colocar la... del Ministerio de Salud, que son dependientes de la Dirección Preventiva de Lucha Antirrábica. Ah, bien, bien. Ellos van a poner un stand, como todos los años, y van a colocar los antirrábicos y las vacunas en forma gratuita a todas las personas que lleven, gatitos y perritos, a partir de los 6 meses de edad. ¿Con el carnecito también? El que tenga el carnet los lleva para que vean la continuidad. Si no, allá les dan también un carnet y les dan el certificado de lo que les están colocando. Va a haber un stand de asesoramiento legal, donde todas las personas puedan acercarse para informarse cómo tratar el tema del maltrato animal, o sea, dónde dirigirse, cómo manejarse, qué es lo que tienen que hacer, a qué se llama maltrato, o sea, saber diferenciar esas cosas. Entonces va a haber un stand con profesionales jurídicos y proteccionistas que los van a poder guiar. ¿Va a haber desfiles de mascotas también? Es el evento principal, el desfile de mascotas. Ah, bien. ¿Y cuáles son los modelos? ¿Ya están elegidos los modelos? Estamos viendo en las redes sociales que muchos ya los están poniendo previos, así lo voy a disfrazar, o cómo lo disfrazo, o quiero hacer esta brisa. Y no solamente está limitado a perros y gatos, como les decía, son animales, o sea, es festejo del día del animal, que no va a todos los animales. Claro, claro. Tenemos un participante que va a ver la posibilidad, porque tiene dos mascotas que son sapos. ¿Sapos? Entonces, está viendo la... ¿Sapo Pepe y la Sapa Pepe? No, creo que una se llama Zulema. Zulema. Y la otra se llama Zapiro. Ah. Entonces, está viendo cómo los va a atrapar para poder llevarlos ese día. Exactamente. Vamos a ver si logra agarrarlos. Y bueno, como todos los años, siempre tenemos más de 100 mascotas desfilando. Entre 100, en algunos años han sido 150. Entonces, bueno, siempre es un mínimo de 100. O sea, menos nunca hemos tenido. ¿Hay algún premio para el mejor disfraz, por ejemplo? Todos llevan premios. Todos llevan premios porque estamos teniendo colaboraciones de las veterinarias, de follajerías La Lomada, que siempre nos colabora. Hay una línea que es Nacional Ospred, que es de shampoo para las mascotas, que también nos va a mandar regalos. Y en relación a ellos, por primera vez va a haber un stand de peluqueros caninos. ¿Van a cortar el pelo o no? No, van a dar bonos con descuentos y van a dar regalos. Bueno, si ahí pueden hacerlo también. No, van a dar, por ejemplo, si alguna mascota desea colocarle algo accesorio o, no sé, hacerle alguna trencita, algo distinto para poder desfilar, lo van a poder hacer ahí. Lo va a peinar, digamos. Sí, porque hay, hasta el momento se iban sumando entre 10 y 12 peluqueros que van a estar ahí, que son de Santiago Capital. Creo que vienen dos del interior para poder armar un stand y ellos también poder unirse en este evento como lo estamos haciendo todos los proteccionistas para festejar. Es un único evento que siempre se da en el año donde todos estamos. Donde están todos juntos. Donde estamos todos juntos y, bueno, es la única manera de, como yo les digo siempre, tratar de unirnos, tirar todos para el mismo lado y poder conseguir cosas buenas para los animales. Porque es la única manera que vamos a poder tener un buen bienestar en el futuro para ellos. Separados no vamos a conseguir nada. Entonces, si nos unimos todos teniendo únicamente el objetivo que es el bienestar del animal, tengo mi pensamiento de que vamos a lograr cosas buenas. Pero bueno, la gente puede participar. Digo, esto es una invitación en general. Esto es una invitación para toda la comunidad. Para toda la comunidad. ¿Habrá unas mascotas en adopción? Sí, creo que hay un grupo que va a llevar algunos cachorritos en adopción. Ahora bien. Otros también me han preguntado si pueden desfilar como para mostrarlo. Obvio que sí. Entonces, además van a encontrar, cada una de las asociaciones ponen stand en los cuales la gente va a poder encontrar cosas ricas, cosas lindas, tanto para la persona como para el animal. Y además de adquirir y poder pasar una linda tarde, está colaborando con cada uno de los grupos cuyo beneficio que obtengan es para pagar las veterinarias, comprar alimento para los animales que tenemos en tránsito o cualquier otro tipo de tratamiento para animales en situación de calle. La verdad, o sea, todos los años venimos teniendo una muy buena repercusión. La gente nos apoya mucho, va y pasa una linda tarde. Entonces, bueno, pensamos que este año nos va a ir mucho mejor que años anteriores. Así que cada año se van sumando más. Somos 16. Hemos empezado con 10, con 8, entonces gente... 16 que van. 16 que se van sumando y la verdad está muy lindo. También va a haber un stand de la municipalidad, la subsecretaría de desarrollo, que desde el año 2017 vienen realizando castraciones en forma gratuita en todos los barrios. Entonces va a haber un stand donde la gente va a poder informarse cómo hacer para poder obtener esas castraciones o cómo informarse para ver a dónde las puede hacer. Porque muchas veces es ir y solicitarlas ahí y hay unos requisitos para poder hacer las castraciones en los barrios de manera gratuita. Así que... Bien, qué importante eso porque además es una lucha contra la presencia de pesos casejeros, ¿no? Sí. Que es lo cotidiano también, lamentablemente, que uno observa, ¿no? Bueno, sí, lo que también pedimos es que la comunidad se involucre. O sea, no podemos hacer nada sin la comunidad no nos apoya o no nos involucra. Claro. O sea, solos no podemos. La mayoría de los que estamos en este voluntariado, digamos, porque no lo tomamos como trabajo, lo hacemos de corazón. Somos personas que trabajamos, tenemos familia, tenemos actividades personales y aparte de todo eso, nos damos como sea lugar para ir y ayudar a un animal. Claro. Pagar después las internaciones, las atenciones veterinarias, el alimento. Y dejamos muchas veces muchas cosas particulares y dejamos a las familias de lado por poder ayudar al animal. Así que, bueno, es una invitación que está hecha para toda la comunidad y estaría lindo que se acerquen. ¿Directamente se tienen que acercar o hay que inscribirse previamente? La inscripción para el desfile, la mesa de inscripción va a estar abierta a partir de las 16 horas. Bien. Como para que la gente tenga tiempo de ir y empezamos en forma puntual el desfile, que va a ser a las 17 y 30, que empezamos ya la apertura del desfile, porque, bueno, imagínate, 100 animalitos, entonces, y todos quieren pasar. Entonces, no queremos que ninguno quede afuera. A veces, ha habido años anteriores que hemos tenido que cortar la inscripción porque si no terminamos tarde y la gente tiene al otro día que trabajar y los chicos tienen que levantar las cosas. Pero es una hermosa tarde que la pasamos y la verdad es, todo con alegría y festejando, agasajando al que realmente merece y que nos acompañe siempre. Exactamente. El animalito, el que nunca... El fiel amigo, el fiel amigo. El fiel amigo. Y digo animal porque engloba a todos. Sí, exactamente. Porque algunos tienen perritos, otros gatitos, algunos tienen lores. Con el animal que uno tenga cariño. Con el animal que uno tenga cariño. Así que... Bien, perfecto, entonces. Así que, bueno, alguien puede ir con su loro también, ¿por qué no? Con su loro, claro, por supuesto. Con su ave, una gatita, ¿por qué no? Sí, una vez tuvimos un conejito también. También. Conejitos, claro. Está bueno, y la variedad está buena. También, más allá de ver perros y gatos, bueno, se pueden tener otro tipo de mascotas, como los sapos, pues bien lo decían, ¿no? Vamos a ver si tiene suerte y lo atrapa. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Tiene tiempo hasta el domingo. Tiene tiempo hasta el domingo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Repetimos la invitación a partir de las 4 y media de la tarde, ¿no? 4 y media de la tarde, domingo 5 de mayo, estacionamiento Parque Guirre, al lado de la calcita del carrusel. El predio es grande, bueno, es estabilitado todo ese día, una vez al año está habilitado para nosotros. Muy bien. Perfecto, un plan ideal, entonces, para el día de hoy. Sí, fiesta, fiesta, claro. Así es, y los esperamos, ¿no? Está la invitación para ustedes y sus familias. Con las mascotas. Vamos con las mascotas. Listo, entonces. Y espero que desfilen, ¿no? Con las mascotas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes. Adriana Albornoz, entonces, hablándonos acerca de la organización de este encuentro para celebrar el Día del Animal en el Parque Aguirre. Sí, el domingo, 4 y media de la tarde. ¿Cuántas organizaciones? ¿Cuántas asociaciones? Muchísimas. Muchísimas, qué bueno que trabajen por la salud de los animales y diciendo no al maltrato, sobre todo. Sobre todo eso, ¿eh? Sí.